Racing 0, Ginás de la Plata 0 y que se puede decir, para mi ha sido un partido horrible, un partido mediocre poco se puede decir de ambos lados, ojo, porque fue un partido que ya no solo es que termine 0 a 0, sino que no hubo nada en el partido, ni situaciones de gol claras, porque tampoco los arqueras tuvieron que hacer alguna ataja importante, ni Arias que suele casi siempre aparecer en los partidos no apareció ni Rey, pero no porque le patearon y no pudieron atajar sino porque directamente no le patearon y fue un partido de un ritmo lentísimo, parecía un partido amistoso, un ritmo un partido amistoso, un Racing que es muy predecible cuando ataca yo lo dije varias veces a mi, si bien este Racing venía ganando partidos o partidos sin recibir goles a mi nunca me terminó de convencer al 100% que digas, un super equipazo, pero si venía sacando resultados, salvo cuando es a Pablo que recibió un golpe muy fuerte y hoy ha sido más o menos lo mismo, un ritmo lento no sabiendo reaccionar realmente increíble este Racing que juega siempre a lo mismo tirarse la mena, mena acento y que Copetti la peine y alguno puede decir no, Copetti que desastre, a ver Copetti es cierto que ha hecho malos controles, a veces no se perfila bien, pero yo creo que es víctima de cómo juega Racing, o sea siempre juegan tirándosela a él y qué puede hacer, o sea no puede ser que todas tengan que ser Copetti de espalda y alguna llega de mena parece que son los únicos que juegan en este Racing cuando ataca y eso lo convierte en un equipo muy predecible además de que, claro Gimnasia que pensó bueno, es un partido donde a Racing le gusta atacar mucho por las bandas sobre todo por la izquierda vamos a tratar de taparle por ahí y eso provocó que tanto Gerometa como Mechuzo tuvieran un gran partido tanto para marcar como las pocas veces que trataban de atacar Gimnasia trataba de recuperar la pelota y salir rápido con sus futbolistas muchos toques de Pérez García de Insaurralde de Miranda Contín estuvo más complicado no tuvo un gran partido y Racing tuvo bastante más la pelota pero no generó alguna situación de peligro fueron algunos remates de lejos trataba de salir rápido con sus defensores pero nada en el primer tiempo y ya en el segundo tiempo más o menos lo mismo un Racing que trataba de generar tuvo casi que hace un gol la situación quizás más clara que ni siquiera fue un remate fue una jugada donde directamente es un rechazo donde la peina Copé tiene un córner y la llega a rechazar justo Maximiliano Coronel de Gimnasia de la Plata y se salva luego de una situación de gol donde podría haberse puesto adelante el marcador ¿no? y ya después quizás se puede destacar una jugada donde podría haber sido penal porque es una jugada muy ligera entre el área y afuera del área igualmente yo creo que es tiro libre basándome en la repetición que vi capaz hay algún ángulo mejor no lo sé y lo quiso patear Brian Alemán lo pateó y justo se puso su compañero en el medio y en el rebote le pegó otro de Gimnasia y ahí se perdieron una situación de gol pero poco más Gimnasia no lo hizo demasiado Racing tuvo una clara al final donde Copetti ahí sí para mí es totalmente culpa de Copetti que le tiran un pase y da mal el control y ahí se pierde una situación repito es un análisis que lo hago breve porque hubo poco contenido en el partido un Racing que fue predecible intentó siempre con Copetti pelotas a Copetti subidas de Mena pero Gimnasia lo anuló bien pero en ataque Gimnasia tampoco hizo nada no se animó a atacar digamos porque yo creo que si Gimnasia se animaba a atacar no sé si hacía goles porque capaz Arias tenía de estas noches mágicas que te ataja todo pero capaz que le hacía goles no lo sé pero fue un partido así aburrido así de simple análisis no voy a decir no es que pasó esto el otro no nada simplemente fue un partido muy aburrido con muy pocas situaciones de gol y que un Racing que se vio mal predecible y un Gimnasia de la Plata que se defendió trató de neutralizar a Racing pero no se animó a atacar y por eso para mí el partido termina cero a cero porque hubo cero situaciones claras de gol y las pocas que podrían haber terminado adentro no fueron gol por detalles por una pelota que sacó Coronel y por un tiro libre desaprovechado así que si querés opinar si querés comentar este partido que te pareció por cierto Racing con este resultado tanto Racing como Gimnasia dos puntos evidentemente para Racing no es un buen inicio dos puntos sin recibir goles es verdad pero tampoco sin meter goles y Gimnasia de la Plata que había perdido contra el Platense en aquel primer tiempo luego lo empató y ahora empata cero a cero dos puntos para Gimnasia de la Plata así que bueno como decía si quieren opinar si quieren comentar de qué les pareció este partido si tienen algo más que aportar porque para mí no hubo nada en este partido ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego y y y y y y y y